El día de hoy en el patio central de la Cámara de Diputados del Estado de Oaxaca, se realizó la inauguración del 18º Certamen Nacional de Oratoria Lic. Benito Juárez. El diputado local León Leonardo Lucas, presidente de la Comisión Permanente de Educación Pública de la 63ª Legislatura, expuso la importancia de la actividad para que niños y niñas y jóvenes desarrollen sus capacidades intelectuales a partir de la palabra oral y escrita. En el acto estuvo presente Francisco Ángel Maldonado, director del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca, en representación del gobernador Alejandro Muradino Josa, el cual manifestó que no hay mejor herramienta para transformar a Oaxaca, México y el mundo que la palabra hablada y escrita. Mandó un mensaje a las y los jóvenes participantes, reconoció que si él no hubiera incursionado en el mundo de la oratoria, nunca le hubiese interesado la política ni mucho menos el servicio público. Finalizó diciendo que las palabras de la niñez y la juventud pueden hacer mucho, hacer ciudadanía y transformar la realidad. Buenos días, comentarte que hoy acabamos de inaugurar a nombre del señor gobernador Alejandro Muradino Josa la décima octava edición del concurso nacional de oratoria Benito Juárez García en su categoría estatal. ¿Cuál es la trascendencia? Que es una incubadora de talentos. Quien llega a un concurso nacional de prestigio como este, tuvo que haber pasado ya por algunos concursos previos, lo que nos dice que todos los jóvenes que hoy se van a presentar tienen un perfil completo de lectores, de oradores, muchos escritores y ellos son los que dan la cara por Oaxaca y los que dan la cara por México. Ahorita hubo muchas intervenciones, rescato lo que dijo un joven de Matatlán. La oratoria sirve no solo para venir a colgarse una medalla, sino es un ensayo para la vida. Quien domina la palabra escrita y la palabra hablada, tiene herramientas para enfrentar el mundo, para criticar el mundo, para proponer cosas de tu entorno y yo aplaudo que año con año este concurso en vez de ir para abajo se mantiene y va para arriba. Por su parte, Eduardo Martínez, joven oriundo de Matatlán y ganador del concurso de oratoria en el año de 2016, expuso que los concursos antes que competencias son espacios de encuentro en donde se comparten experiencias, se impulsan liderazgos y nacen proyectos. La oratoria es formación y es hacia donde se debe dirigir el presupuesto, a la educación y a la formación. Hagamos de la oratoria no solo un concurso, sino un mecanismo de participación ciudadana permanente. La participación de los jóvenes no debe ser tomada como un juego, tampoco acaba ni empieza en el Parlamento Juvenil, tampoco en las visitas guiadas a manera de tours en el Congreso. Nosotros los jóvenes queremos incidir de forma directa y en serio en la toma de decisiones. Queremos saber qué hacen, cómo lo hacen, con quién lo hacen y por qué lo hacen. Háganos creer otra vez en la democracia. Háganos creer otra vez en la rendición de cuentas. Sé que es mucho pedir a esta institución cuando en el portal de transparencia del Congreso ni siquiera podemos conocer la productividad de nuestros diputados, no podemos conocer sus asistencias, ni cuánto ganan, ni cuál es su aguinaldo. Entonces, el reto de los jóvenes y de los niños que hoy harán simbrar estos edificios con sus palabras es demostrar que la oratoria también promueve el cambio social. El reto no es solo conmover a quienes nos escuchan y convencer a un jurado. El reto es mover a la acción. El reto de la autoridad es entonces dejar de ser ciegos y sordos ante la realidad de nuestro Estado. Eduardo Martínez enfatizó que los discursos acartonados con los que se asocian al orador forman parte del viejo sistema político mexicano, demagógico por naturaleza y clientelar por conveniencia. Con imágenes de Daniel Cruz, informó Osvaldo Gabriel, MBM Televisión.